China tiene ahora la oportunidad, la histórica oportunidad de incrementar sus ventas de alimentos al gran mercado ruso. Según empresarios y analistas, esto es posible tras el reciente boicot comercial que el gobierno de Vladimir Putin impuso a la Unión Europea y a los Estados Unidos en el marco de las tensiones por el conflicto en Ucrania. La compañía exportadora de la costa, Coexco, reveló hoy que han aparecido muchos potenciales clientes rusos preguntando por sus productos. Gracias por ver el video.